Está muy de moda el tema de la cuarta revolución industrial, todo lo que tiene que ver con la Big Data, el Open Data, la inteligencia artificial, en fin, todo esto. Y pues la minería no podría quedarse ajena a ello. No, señor, no puede quedarse ajena, porque mire, es uno de los sectores que más conflictos tiene en el país. Y es uno de los sectores a los cuales se está buscando acercarla a la minería limpia, utilizando métodos como los que usted acaba de decir. Creo que esa va a ser una de las maneras en que, de las cuales el país va a tener de una manera responsable, adecuada y sin sufrir ningún daño de tipo ecológico. El medio ambiente será la, las nuevas tecnologías. Así es, pero para que hablemos más de esta información, tenemos en la línea a Andrés Felipe López Bermúdez. Él es el gerente de innovación del proyecto minera de cobre Quebradona. Gerente, buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, hacíamos acá nosotros la introducción hablando acerca de todo el tema de la cuarta revolución industrial, cómo llega directamente a los distintos sectores de la economía. Y precisamente mencionábamos eso, que el sector de la minería no podría quedarse ajeno a ese tema. Cuéntenos detalles de ese tema, de la cuarta revolución industrial aplicado a la minería. Pues mira, definitivamente la minería se transformó a nivel global. Desafortunadamente nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener muchos proyectos megamineros, y sobre todo no tenemos megaminería subterránea todavía en el país, pero hay muchos casos en Australia, Canadá, Suecia, Finlandia, donde la minería ya está usando tecnologías de la cuarta revolución industrial. Cuando uno mira la cuarta revolución industrial a veces se vuelve un poco nebuloso, ¿qué es lo que hay detrás? Y hay hechos concretos detrás de la cuarta revolución industrial. Un ejemplo, vehículos autónomos y semiautónomos. Vehículos autónomos que están perforando en minas subterráneas la montaña, que están transportando el material, digamos, la roca y el mineral que sale, digamos, del proceso de explotación de una mina subterránea, de un lugar A a B, y vehículos que en algunas condiciones, donde hablamos de semiautonomía, es decir, que no son autónomos totalmente, pero tienen unas condiciones especiales, se pueden mover en ciertas circunstancias sin necesidad de que un operador esté manipulando, digamos, el vehículo. Son vehículos que están siendo manejados o monitoreados a kilómetros de distancia por los operadores, y el caso que quiero poner sobre la mesa es Chile. Chile ya tiene vehículos que están siendo manejados por los operadores desde sus casos. Los operadores desde sus casos tienen unos monitores, tienen unos joysticks, unas especies de palancas, básicamente para manejar el vehículo, y con unas tecnologías que le permite a cientos de kilómetros manejar el vehículo. Primera tecnología. Segunda, tiene que ver con cómo creas una mina digital con realidad virtual y aumentada, y es que cuando eres capaz de crear un gemelo digital, que es básicamente la réplica del mundo físico al mundo virtual, con todas las variables, no hay necesidad de ir necesariamente al sitio para ver cómo se comporta la deficiencia, los indicadores, y demás elementos y métricas que normalmente se sacan en el mundo minero. Otro ejemplo que está funcionando en el mundo es predicción de fatiga. La seguridad es una obsesión para nosotros desde la minera de cobre quebradona y desde el globo de la Shanti, y estamos validando y evaluando sistemas de predicción, es decir, relojes o manillos que uno se pone en la mano, cachuchas o cascos con una cinta especial para medir señales encefalográficas, medición del iris, para revisión de alcohol o consumo de otro tipo de sustancia, y aprendizaje, digamos, de esas variables y de las personas para saber o predecir en qué momento se pueden fatigar e inmediatamente actuar para que eso no vaya a generar algún tipo de situación o riesgo cuando se está manejando una máquina, controlando algún proceso que pueda implicar un riesgo mayor. Hay hechos concretos a nivel global que demuestran que mejora la seguridad, mejora la eficiencia, reduce los costos, y por supuesto nos permite tener datos abiertos disponibles para que las personas vean cómo están las condiciones ambientales y tengan la confianza de que los procesos mineros se pueden hacer bien hechos como lo estamos planteando desde la minera de cobre quebrado. Señor Andrés, con las muy buenas tardes. ¿De qué manera esta revolución tecnológica que se está presentando va a mejorar las prácticas a nivel global del sector minero? ¿De qué manera? ¿Cómo va a influir esto? ¿Y por qué este proyecto de Quebraduna va a ser innovador? Mira, primero, para ver cómo lo está mejorando, definitivamente está poniendo unos estándares mucho más robustos en el manejo de los relaves, en el manejo del agua, en la reforestación, en los cierres mineros, y todo eso está acompañado de tecnología de punta que permita que las variables se puedan controlar, que se puedan predecir diferentes situaciones, pero que se pueda monitorear milímetro a milímetro de cada una de la roca, digamos que se está perforando en un proceso minero a nivel global, y hay estándares, hay instituciones, y hay diferentes mecanismos que están llevándonos a una mejor versión de la que tenemos en los procesos mineros responsables a nivel global. ¿Y por qué estamos hablando de innovación primero en Colombia? Nosotros estamos poniendo un nuevo estándar en la minería, siendo la primera minera certificada como minera B o empresa de beneficio e interés colectivo, empresa BIC en el país, somos la primera minera B. Eso nos exige y nos pone sobre la mesa una cantidad de elementos, no solo desde el punto de vista financiero, sino sociales y ambientales que debemos cumplir porque nos transformamos con ese propósito, y detrás de eso la tecnología es un apalancador, un apalancador de oportunidades, un apalancador de confiabilidad, de generación de seguridad, de mayor eficiencia y de sostenibilidad. Y somos innovadores porque vamos a hacer un cierre anticipado de nuestro proceso minero con un parque turístico ecológico que le estamos llamando el Parque Biodinámico Quebradona. Podemos decir que una mina y un parque turístico si pueden convivir, vamos a empezar a construir. Mientras construimos la mina, vamos a construir el parque turístico que iniciará en 10 hectáreas en el suroeste y a medida que la mina cierra, llegaremos a 577 hectáreas. ¿Cuándo esperamos tener el parque abierto con las 10 hectáreas y con todas las atracciones ecológicas, agro, culturales y demás? Además, el mismo en el momento que vamos a empezar a operar la mina, que es el 2025, tendremos el parque en funcionamiento buscando generar una red turística para el suroeste y además conectar fincas agroecológicas, pero también atraer una muy buena capacidad de turismo para el suroeste y potenciar también la región, porque los diferentes sectores económicos sí pueden convivir y ahí es donde la tecnología entra a jugar un papel importante, desde la mina, con lo que le acabo de mencionar, y desde el parque, con que las personas puedan entrar a la mina de manera virtual, física, que puedan vivir experiencias con realidad aumentada y por supuesto aplicar y ver por qué los minerales son tan relevantes en este momento en la transición energética verde a nivel mundial, por qué es relevante en la tecnología de punta, en la 5G, en una cantidad de cosas que hacen parte del día a día y que para eso debemos hablar de minería responsable. No es el debate difícil o no, sino minería sí, irresponsable. Gerente, me queda una duda con todo esto que usted menciona, con la llegada de la nueva tecnología, desde mi punto de vista lo veo como una ventaja y una desventaja, digo una ventaja en el tema de que se salvaguarda, se cuida la vida de los mineros, porque hemos visto cuánto se ha tentado contra ellos, cuánto se han perdido la vida, bueno, en fin, por esas malas prácticas, pero a la vez diría uno, no sé, me equivoco, o según lo que entiendo, que de pronto puede ser una desventaja, porque entonces ya la mano de obra sería reemplazada por esta tecnología. Mire, siempre existe el debate de la cuarta revolución industrial y la reducción de empleo, y hay cifras indicadores que demuestran que eso no es así. básicamente hay un traslado de, digamos, de habilidades y de competencias hacia otro tipo de cargos, por supuesto, estamos hablando ya de un minero digital, estamos hablando ya no de una persona necesariamente que está manejando una máquina, que tiene el traje sucio, o el que se imagina el minero con una pica, sino que estamos hablando de una persona que está al frente de unos monitores controlando una máquina, y básicamente que tiene que tener competencias digitales para hacer análisis, posiblemente detrás de eso hay científicos de datos, y aparecen otras áreas y otros cargos especializados detrás de todo este tipo, digamos, de tecnologías que se desarrollen. Entonces hay un balance muy importante en que si bien algunos procesos se automatizan por la seguridad y bienestar también de las personas y por la garantía de que estamos haciendo muy bien el ejercicio y monitoreando las variables dentro de la mina, hay una cantidad de cargos que se crean un poquito más sofisticados con las competencias de habilidades digitales más robustas, ya estamos hablando como les he mencionado de un minero digital, de un minero que tiene acceso a herramientas y tiene variables en tiempo real que está monitoreando y puede ayudar a tomar decisiones en tiempo real, pero aparecen nuevos roles y es ahí donde nosotros jugamos un papel importante que hemos proyectado un número importante también de empleos, pero cuando hablamos de la construcción los aparatos no construyen solo una mina, ahí se requiere un equipo de tecnólogos, técnicos, ingenieros, especialistas que hacen parte y todo lo que rodea el mundo minero a medida que uno va demandando y digamos implementando ciertas actividades detrás de eso existe una capacidad hotelera, una capacidad gastronómica, una capacidad para desarrollar los trajes que utilizan las personas que van a estar después de su minero, los de mantenimiento ya no es un mantenimiento necesariamente digamos el mecánico tradicional que ya son mantenimientos más electrónicos, entonces mira que aparecen nuevas oportunidades y se desplazan las previas que posiblemente eran más tradicionales dentro de ese ejercicio y nuestro rol básicamente es ayudar con diferentes aliados en SENA y otros a nivel país y otros aliados internacionales a llevar esas capacidades al suroeste porque hay hay un trabajo muy importante que logremos que el 80% de las personas que trabajen en la mina sean de la zona. a eso me iba hacia allá apuntar a mi pregunta ¿cuál va a ser el papel del talento local dentro de este nuevo proyecto que se va a manejar en la mina con esta tecnología de las cosas con esta revolución con la revolución con la cuarta revolución industrial ¿cómo va a ser ese trabajo con la gente local y más concretamente con los jóvenes que ahora buscan desplazarse hacia las ciudades ¿qué oportunidades van a tener dentro del proyecto? Pues mira me haces una pregunta supremamente interesante y me motiva bastante porque los proyectos innovadores que aplican tecnología de punta solo se logran cuando está el mejor talento y nosotros estamos monitoreando el talento de Jericó estamos proponiendo en conjunto con diferentes aliados el desarrollo de competencias transferir habilidades desarrollar carreras técnicas tecnológicas y demás y movilizar hay que atraer un talento que definitivamente le debe interesar el mundo minero moderno entonces estamos y tenemos todo un plan desde nuestro equipo de talento humano desde nuestro equipo social para movilizar a los jóvenes y a otras personas también que ya han desarrollado diferentes habilidades y pueden ver en la minería una posibilidad y esa es nuestra obsesión en este momento desde lo propositivo desde las oportunidades desde la calidad de vida que se pueden generar en compañías tan robustas y sólidas como Anglio Bola Shanti compañía que represento en esta conversación hay mil oportunidades detrás de eso entonces en este momento ya estamos trabajando en formación en el municipio pero a medida que va avanzando el proyecto vamos a empezar a desplegar una serie de programas con aliados nacionales como el SENA con los que ya venimos avanzando fuertemente y por supuesto aliados internacionales porque vamos a tener que desplazar personas posiblemente a ser entrenadas en otros países que son del suroeste se van a ir a entrenarse en otros países pero también vamos a traer tecnología de punta de otros países como simuladores en el proceso minero como cuando se está manejando un avión los llevan unos simuladores para manejar un avión para controlar equipos y en el proceso minero también necesitan unos simuladores especiales donde se mitiguen los riesgos y la persona pueda llegar al nivel que le espera y todo eso lo vamos a tener pero no solo para el proceso minero también queremos incentivar otras áreas habilidades y capacidades porque parte de los procesos de cierre minero no solo es cuando se imaginan el cierre tenga pues reforeste y quite la planta y demás y entregue lo que prometió que va a entregar es ayude digamos desde el debate de desarrollo socioeconómico a que las personas tengan los elementos para que el desarrollo siga a pesar de que la mina no va a estar en 38 años después de que se cierra digamos oficialmente y eso definitivamente se basa en la transferencia digamos de capacidades y herramientas para la zona entonces es un tema crucial para nosotros y en eso estamos trabajando ya y tenemos un plan para todo el proceso minero para que las personas del suroeste puedan entrenarse y trabajar con nuestro proyecto Andrés Felipe López gerente de innovación del proyecto minera de cobre quebradona muchas gracias por haber estado acá en Notas y Noticias de Colmundo Radio muchas gracias a ustedes por la invitación y espero poder conversar en otro momento y seguir hablando de este tema tan apasionante que es la minería 4.0 y la minería con propósito esperemos que así sea y para todos ustedes queridos oyentes un feliz resto de tarde chao chao chau chau